del mundo como lo es Mayweather y la verdad que es una fotografía muy hermosa, les mandé como tres fotografías de ese mismo lugar, si me las pueden ir poniendo por ahí, y la verdad pues queríamos como compartir y que Chucky nos platicara cómo fue ese momento, mira ahí está Mayweather no sé si lo alcanzas a ver ahí toda la gente en Israel lo conoce toda la gente lo aprecia porque es un boxeador muy conocido mundialmente y la verdad me da mucho orgullo que alguien que sea parte de nuestro programa porque Chucky es parte de nuestra familia pues ande en esas grandes ligas con un boxeador tan importante como Mayweather, ¿no Manuel? Sí, oye la verdad que padre, que padre yo la verdad desconozco un poquito de eso eso que es Ángelo del muro de los lamentos Mira, ese muro de los lamentos es supuestamente donde Jesucristo llegó y se arrodilló y fue como la última vez que Jesús estuvo ahí en Jerusalén antes de que fuera crucificado y pues ahí él llegó y se arrodilló y le dijo padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿no? Entonces, uno de mis grandes sueños primeramente Dios espero yo realizarlo el próximo año es ir a ese lugar porque dicen que ahí llegas y te arrodillas y pides milagros y todo lo que los milagros que tú pides mucha gente va muchas personas de muchas partes del mundo se arrodillan y piden ese milagro lloran por cualquier situación que estén pasando sobre todo de salud y dicen que a mucha gente Dios nuestro padre todopoderoso por medio de su hijo le ha hecho le ha hecho muchos milagros ¿no? es algo un momento muy histórico un momento que cualquier persona quisiera visitar en el mundo obviamente que seas católico que creas en Dios es cualquier persona que puede ir a ese tipo de lugares oye pues sí claro que sí eso sería es algo muy muy divino la verdad quien no quisiera estar ahí yo la verdad desconocía que era exactamente eso Ángel pero ahora que me estás diciendo tú sí pues yo también soy creyente y sí estaría muy padre poder estar ahí imagínate sería padrísimo yo creo que ya me pongo a llorar ahí del sentimiento y todo porque obviamente fue un lugar donde pues Jesucristo nuestro Señor pues se se cayó ahí se arrodilló ahí ya está Chucky así es mi querido Chucky how are you? good afternoon good afternoon buenos días mundo ¿cómo estás? Chucky bienvenido al precio de la fama mira quiero que nos pongan la fotografía y por favor vamos we're going to put pictures on the screen and please can you explain to us what's going on and what happened on that important day when you take Mayweather to Israel sure for example over there explain to us this is the most historical moment you know for the world famous world champion of the world 50 time winners never lost in his life number one historical moment in the holy land in the holy wall in the best prayers floyd mayweather appear in israel it's it's an incredibly an incredible moment you know very precious very very powerful moment and will be remembered for the rest of our life and it's 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 unbelievable you know I'm very was excited to be with mr weather in israel in jerusalem and miracle moment you know very let me let me let me translate a little bit lo que chuki está explicando es que dice que fue un momento mágico de haber estado con el campeón del mundo que ha ganado 55 peleas en el monumento de los milagros en el en el momento de holy spirit en el monumento de donde donde les explicaba que muchos famosos presidentes han ido ahí que fue what happened what it what Mayweather told you after he be in the holy monument what did he tell you after I mean it's a special place to be the spirits is there you're very connected to 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 the lord you know you connected especially you know before the holidays you know your spirits gets to be so powerful it's 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 an amazing moment to be you know in jerusalem to be in betlehem to be where jesus you know it's it's a powerful place to be especially when it's the first time you know it's 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 amazing ok ponganme las fotos por favor ponganme más fotos del video los videos también que les mandé de chukis úsenme todo el material chuki i have a question for you how people receive Mayweather in jerusalem oh my god i mean it was it was incredible i mean he had like two three people following you know all over and you know with all the strongest prayer loves happiness screaming Floyd Mayweather you know they love him i mean they love him all over the world he's the biggest thing there is i mean it's it's unbelievable i mean you know i have no words you know how powerful is this gentleman chuki pero you guys él está hablando de que la gente de jerusalén recibió de una manera muy hermosa mayweather lo abrazaron lo acogieron que es muy conocido que es muy famoso en ese país pero you guys you was in in dubai right because he has a pie in dubai we estaban en dubai porque él tuvo una pelea how do you guys decide go to jerusalén como deciden en qué momento deciden ir a jerusalén o por qué o por qué after the strong wind in dubai you know the spirits requested for you to come to the holy land it's three hours away the vibe was great you know mr weather mayweather wanted to visit the holy land and he made it happen he came with his private jets and we stayed about five six days and had an incredible moment you know visiting the holy land you know wow póngame el video por favor otra vez donde Chucky quiero que Chucky me diga Chucky what's going on in that video we saw in here in this moment what do you give to Mayweather because he thank you to you in that video en ese momento Chucky le entrega una gorra a Mayweather se la regala pero el detalle de la gorra que es una es una gorra de diamantes Manuel es un tiene diamantes lo que lo que dice TMT could you explain to us please yes this is the money team it was designed by Chucky diamonds specially and originally for Mr. Floyd Mayweather and it was giving you know for the beautiful wind for the powerful and for the grateful moment to spend in Dubai with Mr. Floyd Mayweather and it's a it's a memorable moment I designed a beautiful hat for him it was with florist diamond 18 karat gold and beautiful feet you know it's for the victory of the legendary Floyd Mayweather original by Chucky diamonds wow very nice Chucky Manuelito tienes alguna pregunta para Chucky algo que le quieras preguntar dice Manuelito que también quiere una gorra así de diamantes puras promesas falsas chucky como estas como estas amigo amigas buenos dias buenos 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 tuesday como tuesday martes 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 i'm good when you come to mexico i'm coming to mexico i'm scheduled to be mexico tomorrow for the variata but you know then floyd mayweather called me i gotta go visit him you know so i'll be flying somewhere else around the world wow Chucky explain to us to last question how are your career you know because you've been fighting chucky viene peleando peleando por querer ser famoso en el mundo del entrenamiento por querer ser alguien en esta carrera en la industria you've been fighting 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 and you're almost there chucky you're getting a lot of relative with so famous people so what do you dream where do you wanna be and what's gonna happen to you in 2023 my dream is to be healthy and happy and bring the and bring the world and happy message laughing message bringing a beautiful music where people can enjoy love and give presence to the world give presence to the public do good deeds you know and great message you know so all the world will be unity and love each other and care for each other and peace around the world okay Chucky perfect thank you so much for always being with us and the show we really appreciate it and I hope we see you again and thank you for sharing with us that videos very important videos and very important moment of Mayweather bring Mayweather one day one time here to the show absolutely Chucky Diamond is very hungry so he's gonna have to eat his lunch right now thank you Chucky Chucky Diamond bye Chucky oye Manuelito perreaste muy feo Chucky dices que pura promesa te mando tus dos camisas no no seas malo no no lo perreé nada más no estoy riendo contigo te mando dos camisas te dijo el amigo amanece en youtube camisas y te las mando a méxico yo quiero diamantes yo quiero diamantes diamantes nunca te ha prometido diamantes nunca te ha prometido ay cálmate amigo estoy bromeando nada más a veces se nos pasa la broma pero o sea es broma nada más no me pongan como puras promesas no me no me pongan como si no me pongan como si fuera malagradecido para que se me echen encima ni nada yo estoy jugando porque dijiste puras promesas dije pero chucky si le prometió ropa y si le mandé dos camisas pero me reí me reí enseguida o sea a lo mejor si me hubiera quedado serio o cosas así a lo mejor ya fuera así como que dijeras ay que mamón el manuelo o algo así para aclarar para aclarar que diamantes él nunca te ha prometido no ay manuelito mira quiere ay dios manuelito quiere una gorra con diamantes últimamente no sé qué pasa que ya me conocen como soy bien bromista y todo eso y no sé qué pasa que se toman en serio las cosas ya me conocen pero sí se dio a entender como que si él te hubiera mentido como que te ha prometido mucho y no te ha cumplido lo dejaste ver como que si es mentiroso y tampoco el señor te ha sido mentiroso no lo dejé ver como mentiroso porque lo estoy aclarando y estoy diciendo que jamás fue en ese contexto sabes en esa forma en esa manera qué bueno que lo estás aclarando porque yo así lo entendí así como que te ha mentido y no te ha cumplido entonces yo dije no pues yo que sepa si le dijo que le iba si supe que le iba a mandar unas camisas yo se las mandé de hecho nos la ponemos todos los viernes sí tengo la negra y tengo el suéter blanco que él me mandó yo los enseñé aquí sería ridículo que lo estuviera diciendo en una forma en serio cuando yo salí aquí salgo con la camisa inclusive las enseñé cuando me las mandó y todo cómo crees que voy a decir una cosa o sea evidentemente pues no es en serio estoy bromeando bueno pues ya no voy a bromear ya no voy a bromear yo no haz lo que quieras Manuel pero yo sí lo quise aclarar para que la gente ya ves de que por sí cómo nos traen iban a decir uy saber que le prometió Chucky lo engañó y no se lo mandó como decían que te había engañado del teléfono y que nunca te lo había mandado y que nunca te lo había dado y me atacaban ay le prometió el teléfono a Manuel nunca se lo mandó nunca se lo dio incluso me escribían en privado que era un mentiroso y que nunca te había mandado el teléfono aquí está para que tú veas está el teléfono yo lo enseñé y todo también cuando me mandaste las cosas por eso a veces me gusta aclarar las cosas porque después lo traen a uno en jabón que uno miente y que uno es mentiroso y que uno no cumple y que no sé qué y que chalala chalala por eso por eso Manuelito no para que para que quede claro a usted le ha prometido diamante Chucky ojalá Dios te oiga que me mande nomás para pagar las deudas pero le ha prometido o no no bueno capaz que sí no lo escuché me prometió diamante vos lo escuchaste no decirle que me promete diamante yo necesito yo también necesito pero bueno vamos a Manuelito vas a estar enojado o vas a estar bien no 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 o sea yo estoy yo estoy bien nada más que de repente pues si me sacó así como que de onda o sea como que sentí como que te ofendiste sabes como que te molestó y lo que yo no quiero y lo que yo no quiero porque él es alguien de todo y él sabe todo y el ratito me va a decir oye porque me está diciendo tu amigo que le hago puras promesas pero tú ya me conoces sí pero me conoces o no me conoces yo sí te conozco y por eso lo quise aclarar para que tú lo aclares que estaba bromeando porque él me va a preguntar el ratito me va a decir oye tu amigo porque dijo que yo le he mentido o porque yo le he prometido cuando yo no le he prometido diamantes y nunca nos ha prometido diamantes a nosotros los que yo tengo yo me los he comprado aunque dicen que él me los ha regalado yo le mando si quieres yo le mando mensaje al rato a su instagram y yo le digo no para que no vaya no vaya a pensar pero las viboronas después empiezan a decir ya sabes como son las viboronas como nos traen en jabón y que acá y que allá y que tú dices y que yo digo y que tú te crees mucho y que yo te trato mal y que bla 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 y que yo a ton barrios y uff no no a mí también me han arrastrado te acuerdas cuando enseñé la bolsa la que me mandaste la gucci también como me ha reído bueno eso también que por qué te mandé una gucci que por qué te mandé una gucci a ti o sea por eso dije no aclaremos de una vez las cosas como son ¿listo? ¿listo qué? empiece ¿ya? ¿ya? ¿terminaron la rosa y las gerenias de los pelos? ¿ya? ¿podría? ¿por qué? ¿por qué? ah y usted se quiere ir como la Marcela como la de la Argentina Cristina.